Me fastidia un poco que salgan algunas declaraciones mías que yo en ningún momento he dado, como la del lunes del libro, sale una declaración mía como si me hubiese entrevistado y eso en realidad sí me molesta bastante, la verdad que hay que tener un poco más de respeto en ese sentido creo yo. Luego de este áspero inicio en la conferencia de prensa, nuestros seleccionados comenzaron a responder las preguntas de los colegas. La conferencia giró en torno al encuentro de nuestra selección frente a Argentina y a las declaraciones de Julio César Valerio, ex arquero de nuestra selección. Yo creo que en esta situación el que habla menos es el que más tranquilo va a llegar al partido, la verdad. Los dos estamos en una situación difícil, seguramente ellos con más presión porque ellos todavía se van al Mundial, nosotros ya estamos terminando hace rato. Un buen resultado creo que sería un empate, definitivamente que pensamos que vamos a tratar de ganar el partido, pero con un empate creo que sería un resultado en Argentina. Nosotros lo único que tenemos que pensar es que lo que tenemos que hacer el día sábado, sabemos que tenemos un partido muy duro, un partido difícil y no creo que el nivel de los jugadores que tengan Argentina estén tan nerviosos como puedan especularlo, o puedan decir. Nosotros tenemos que cumplir con el rol de cuando uno se pone en una camiseta de una selección, dejarla de la mejor manera y eso es lo que se trata. O sea, sabemos de que no va a cambiar en nada si le ganamos a Argentina porque estamos eliminados hace cinco fechas atrás. Y las especulaciones son porque lamentablemente salen de aquí, cosas que se dicen y al final nunca tienen nada en concreto y seguramente eso ha rebotado por allá, pero para nada. Si nosotros, acá hay reglas, nosotros siempre las pusimos, y lo saben ustedes, el principio eliminatorio se cobra premio simplemente cuando hay un objetivo. ¿Te imaginas venir a cobrar premio por esto, estando eliminado? Y eso está claro desde el principio de las bases, cuando empezamos la eliminatoria. No vamos a ser, pues, vehementes en tratar de salir a buscar el partido. Hay que ser inteligentes, hay que esperar en zonas específicas, porque si le regalamos, jugarle en este momento de tú a tú a Argentina sería suicida. Y Argentina tiene con qué hacerte daño, y no queremos hacer un papelón, queremos estar bien parados, queremos estar haciendo un partido digno. Argentina tiene varios buenos jugadores, ¿no? Y la verdad que no creo que eso lo dependa de Messi. Eso seguramente lo ha sacado del Líbero porque el Líbero también sale exactamente que yo he dicho, que lo voy a marcar hasta el baño, creo, o lo voy a seguir hasta donde sea. No quiero entrar en polémica con nadie. Julio, dentro de todo, yo creo que tiene que ser muy agradecido a este país de que le da la oportunidad a nacionalizarse, a representar, a jugar con la selección, que quizás él habrá tomado esa decisión porque, obviamente, era complicado para él quizás estar en la selección uruguaya. Y que se digan cosas, por ahí, de tonos muy subidos, afectaría a cualquiera, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que ser agradecidos, siempre uno, sobre todo en cualquier país que uno lo ha tratado. Pero también habían extranjeros importantes dentro del equipo, como lo fue él en ese momento para nosotros, pero también estábamos, pues, los locales, que éramos lo que creo que un poco que movíamos o manejábamos la parte ofensiva del equipo. Y estaba el Chorri en su buen momento, Jorge, el mismo Coyote. Pero bueno, son cosas, son cosas, son opiniones, da pena, da pena estos comentarios porque al final, como te lo dije, él tiene que ser agradecido a un país como el nuestro que le brindó la oportunidad de poder jugar al fútbol y desarrollar su carrera. Quizás que esté resentido ahora, no sé, a raíz que ha venido, creo, a dirigir un par de fechas y después se tuvo que volver, que no pueda, pues, mezclar todo este sentimiento, ¿no? Gracias. 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 Gracias.